Viene la sección favorita de los niños, Wallapopadas Ya sabéis que estas son las Wallapopadas Ya sabéis que todas estas imágenes vienen del Discord De la comunidad Gente tiene conversación con gente en Wallapop Y la gente no funciona En líneas generales Dicho esto Hay un tío que vende Game Boy Advance SP Zelda Edition Con el Pokémon Co-co-co-versión Con tremendo ojete de niña de 10 años Y con un Lickitung Me voy a atrever a poner esto Me voy a atrever a poner esto O sea, Pokémon voy a poner Pokémon Cock Versions Por si acaso existe Pokémon Cock Versions ¿Cómo, cómo, cómo? Una gran polla está lista para ser chupada Todos los personajes dicen cosas sexuales A ver qué dice el fato Es conocida por tener un huevo de fantasmas con elecciones Yo espero que sean Mr. Mime, Vaporeon y Lickitung Los que puedas elegir para empezar tu aventura Un Mew ¿Por qué un Mew? Vale, un Mr. Mime Tiene sentido El primero es un Lickitung, ¿no? Efectivamente O sea, Lickitung, Mew y Mr. Mime Ocasión desaprovechada con Vaporeon Pero no está mal O sea, un Magmar para meterla en caliente Dice ¿Quieres follarte a mi Pokémon? O sea, es que ya este juego necesito tenerlo Bueno, pues yo que sé Este es el juego que te venden con la consola del Zelda Buena cajita de cartón que te meten, ¿eh? A mí me gustaría que los anuncios es No necesitas pastillas para empotrar como un Tauros, tío Pero qué mira estás viendo Pues mira, lo que me lleva a internet Internet te lleva a sitios Bueno, aquí hay una conversación oligofrénica Con Raque Hola, ¿venderías los juegos por separado? ¿Sabes que hacerse varias cuentas para votarse positivo? ¿Y con fines fraudulentos está prohibido? Lo digo por tus reviews, que cantan bastante ¡Ja, ja! Usted sabrá Yo no me cree nada ¡Qué gracia me das! Esta persona ha sido excluida de Wallapop Por presunta actividad sospechosa Le han tardado, le han tardado en manejar, tú El señor de los anillos La comunidad del anillo Y las dos torres Juego para Game Boy Advance Son copias de seguridad Fallan al guardar la partida, tío O sea, te venden una repro Y es que ni funciona ¿A qué precio era esto, tío? Joder, no viene el precio Dice Hola, buenas Perdona que te moleste ¿Pero a qué te refieres con copias de seguridad? Que no son originales Otra nueva manera De llamar a las falsificaciones Eh Madre mía, madre mía ¿Qué coño es esto, tío? A ver Hola, tenía una duda Quiero Joder Quiero pagar su producto a través de Wallapop Pero después de ir al último ¿Qué? O sea ¿Cómo puedes escribir así? ¿Qué letra es esta, tío? ¿Qué infraletra es esta, tío? Es el Comic Sans de Wallapop, tío Quiero pagar su producto a través de Wallapop Pero después de ir al último paso del pago Me pide que introduzca el mail del vendedor Para que después de recibir el dinero Ah, vale Que te estafa Estoy cansado, jefe El mensaje pueda ponerse en contacto con usted Por favor, escribe tu email O sea, que hijo de puta la respuesta Atrás Tengo jamón Y le envía el puto icono del cerdo Y la bandera española Regresa a la sombra Hijo de puta Qué racistada Pero la verdad que muy bien tirada, tío Los emojis es el que termina de redondear, tío El emoji es el que termina de redondear la racistada, tío Bueno, esto es en un grupo de WhatsApp Que se llama Retromarket Que yo estoy también aquí metido Fatal Fury Special Dice Fatal Fury Special Neo Geo MVS Original 100 euros más envío Cómpralo antes que el gallego Se cargue también este sistema Poca broma con esto Qué hijo de puta, tío Pobre virtud Es que siempre traga, tío Espérate que sigue Fatal Fury 2 De Neo Geo MVS Original 60 euros más envío Una persona inteligente lo compraría Y así cuando los youtubers peseteros Hagan subir los precios de este sistema Tú serás el listo del grupo que lo compró Por cuatro cuadernas Y te podrás reír de todo el mundo Este me ha parecido menos gracioso La verdad, menos gracioso Espera que sí Un puzzle El gallego Unice... Joder El gallego Unicejular Se compró Una casa ¿Tú quieres ser menos que él? Compra esta mierda De juego Puzzle Para Neo Geo MVS Totalmente original Y véndela dentro de 20 años Si has leído bien Neo Geo Hasta el más tonto De clase Puede comprarse un cartucho Como este Yo lo vendo por 75 En vivo aparte Hostia puta, eh Hater, hater O sea Una cosa Spankar no es unicejo, ¿no? Youtube Ya no, ¿no es unicejo? Obvio que lo es Pero si tiene aquí el puente O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? No es unicejo Se asoma al unicejismo ¿Pero qué coño me estáis contando? Bueno, es como lo de Vargas Calvo ¿No? Tragamos con ello y a funcionar Espérate que sigue, eh StakesWinner2 ¿Eres el tonto de la clase? Madre mía Tus amigos se ríen de ti Y te vacilan con tu PS5 sin juegos Espabila, chaval No tuvieron bastante Con una parte de esta mierda de juego Que sacaron Una segunda Compra este StakesWinner de NeoGeo MVS por 100 euros con el envío gratis Llévalo contigo cual Margarita 6D2 y pégales a tus amigos farloperos en toda la cabeza Las mujeres matarán por tu amor El mejor El mejor, el mejor, el mejor Sega Mega Drive Mini 2 Anunció originalmente en julio de 2022 en la segunda miniconsola de sobremesa producida directamente por SEGA Una Mega Drive 2 incluye una consola Mega Drive de Genesis Mini 2 Un mando clásico con cable Mega Drive de 6 botones Con cable de Mega Drive de 6 botones Será como un mando Un cable de alimentación USB Un adaptador de corriente Un cable HDMI para conectarlo a la pantalla Precio En 2023 1995 euros En 2024 2524 euros En 2025 3049 euros A ver, a ver, a ver Hasta donde llega 2040 10.000 euros Ha hecho un estudio de mercado Es un tío de finanzas Te ha calculado la inflación Y cuánto va a subir La demanda de este producto La gente es que tiene un gran cantidad de tiempo libre Que yo es que de verdad Por 20 euros Horror Tiles The Wine Me encanta The Wine Hola, ¿sigue en venta? Hola, sí Sería para envíos Supongo que por aquí no haces envíos Ok No envío por Wallapop Vale, te pago por Paypal Te mando 27 Entonces Sí Hazlo como amigo Para que no te cobren la comisión Tranquilo Pago yo la comisión A ti te llegan los 27 Espera Ah, que cuando usamos Paypal Con el seguro Espera, espera, espera Dime ¿Hay un interesado para comprarla en mano Y prefiero venderlo así? Si no se lo queda, te aviso Ah, ya está Aquí se acaba Ojalá siguiera la conversación Buf Se hizo caquitas, ¿eh? Dijo Hostia, tú Que no lo puedo estafar, tú Presentado Pokémon Trading Card Game De Game Boy Por 660 papeles Mira, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Pero si esto es faluya ¿Qué coño es esto? Esto es un Mi cuerpo domingo por la mañana En los coches de choque ¿Pero qué cojones es esto? Cabrón 660 euros Y mira cómo viene ahora Madre mía Se lo empotraron Como yo a tu madre Votando, tío Yo recogí la pelota Cual Kobe Bryant Antes del helicóptero Y hacer Me pilló muy fácil, tío Lo siento Pido, perdón Mira, mira, mira O sea, vamos a ver cómo es Mételo en el metacrilato Por si acaso Pero si estás roto hasta el precinto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Razón por la cual su precio Es el que indico en el anuncio ¿Cuánto le precinto a este juego? Para que digas Bueno, es que tiene ciertos defectos Leves defectos Y por eso lo dejo Solo lo dejo a 660 euros Bueno, el caso Tiene algunos defectos Como se puede apreciar en las imágenes Razón por la cual su precio Es el que indico en el anuncio Puedo escuchar opciones de cambio Pero mi prioridad sería el dinero Es uno de los juegos de Pokémon Más difíciles de conseguir En castellano de la saga Debido al bajo número de unidades producidas Podemos negociar Rebajar una parte del precio Compensada por algún producto Pokémon Bueno, producto no Producto Cualquier información adicional Pídemela Si cuando fotos o vídeo En la carcasa de Metaquilato La entrego de regalo No vaya a ser que se joda de camino Hombre, raro, 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 raro no es No, no vamos locos Que es un Pokémon Es el de los Pokémon que menos vendió Etcétera, etcétera, etcétera En España seguramente vendió Bastante poquito Pero sigue siendo un Pokémon A ver, lo que pasa es que la demanda La demanda será Imagino que bastante, bastante alta Yo este juego lo quiero precintado Pero vamos, claro Yo casi que me lo ahorro, ¿sabes? O sea, es que Yo de hecho diría Pues a lo mejor me interesa dentro La carta que estará perfecta Y el cartucho que estará perfecto Y el manual que a lo mejor está en buen estado ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero el resto, sinceramente Bueno, ha habido un pibe Que se ha puesto a vender Cajas de PlayStation 1 Y ha puesto una captura De mi vídeo con Mario Mercadal Caja de PlayStation 1 Un euro Y ha puesto esta captura Pues esta puta taladura Tío, no conoce límites ¿Qué es esto? ¡Ah! Mira, 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 mira Esto ha subido En el anuncio de un Lomax De PlayStation 1 Lo típico de que va subiendo Desde el móvil Va subiendo imágenes Y se le ha colado Una captura de WhatsApp A ver, ¿qué pone? Mira, yo solamente Por la fuente de letra Tipo Comic Sans Terrorífico Yo sé perfectamente Que esto es un señor De 75 años Es tu tía Paki Que tiene una carnicería Que hace chaflando Lo sabemos absolutamente Todo el mundo Bueno, en fin Y lo de la excusión Que me lo tiene que dar La profe Cuando me envíes el recibo Me le acabas de decir Que me enviaría En la semana que viene Dios mío Mira que yo no soy Gongo era escribiendo, ¿eh? Te pido que si puedes A partir de ahora Te informes de las cosas Del cole Con el cole Si quieres algo Hables con mi abogada Ok Vale, dame el número De tu abogada ¿Qué coño es esto? Jar Jar Bins Tiene un teléfono móvil Y yo sin saberlo, tío Y luego por 30 euros Una PSP 3.004 Bueno, por 30 euros Una PSP 3.004 A ver Hola, buenas ¿La tienes disponible? ¿Viene con el fornite? ¿Se lo explicas tú? Se lo explico yo ¿Eh? ¿Se lo explicas tú O se lo explico yo? Adiós, chicos Adiós 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 Adiós